Bienvenido al programa de innovación digital del diario financiero. Hoy estamos con Rodrigo Tonda, gerente de la división de marketing y clientes del Banco de Chile. Un amigo de Digital Bank ha aparecido en muchas de las presentaciones y tiene mucho que decir en Chile. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Cómo te ha ido? Bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. Rodrigo, ¿cuál es tu visión respecto al futuro de la banca en Chile? Bueno, yo creo que la banca tradicional ha ido evolucionando. Vemos a todos los bancos haciendo innovaciones importantes en los modelos de atención. Nosotros en el Banco de Chile hemos seguido una estrategia digital profunda en los últimos dos o tres años que ha llevado a reformular todas nuestras plataformas digitales, especialmente internet, mobile. creemos que en el móvil hay un futuro muy importante en la relación de los clientes con el banco. Así que pienso que la banca tradicionalmente conocida, ¿no es cierto?, está evolucionando a una velocidad mucho mayor hacia canales digitales, hacia nuevos modelos de atención más directos, más disponibles día a día. Más cercano al cliente también. Más cercano al cliente. Bueno, ustedes han sido un protagonista de esto en Latinoamérica y el año pasado sorprendieron con el lanzamiento de la nueva internet. Cuéntanos cómo fue ese proceso. Bueno, la verdad el banco ha tenido un atraso bien importante en su plataforma internet y el año pasado lanzamos la nueva internet de personas y la verdad las cosas es que la aceptación de la gente ha sido increíble. Tuvimos una migración de más de 750.000 clientes a la nueva plataforma, prácticamente sin ruido y con excelentes comentarios y evaluación de nuestros clientes. Considerando que es una plataforma totalmente nueva, totalmente distinta. ¿Tiene atributos bien en la línea de lo que es el futuro digital, la revolución digital? Con atributos, sí, de navegación, ¿no es cierto?, de disponibilidad de la información y además de seguridad, porque fíjate que uno de los desafíos de la banca yo creo que va a ser los temas de seguridad. Tanto en internet como en móvil, la seguridad cada día se transforma en un atributo más valorado y nosotros en la nueva internet del Banco de Chile hemos incorporado elementos de seguridad muy importantes, por ejemplo, una foto que tú puedes subir con tu avatar de tal manera de evitar phishing. Claro. Toda la interacción que tiene la nueva internet con MiPAS, que es nuestro nuevo sistema de autorización. Yo soy usuario de MiPAS y en realidad ya no tengo que andar con un token. Con el MiPAS, con el token, etcétera, que es bastante más segura que una tarjeta coordenada, no sé, que tú puedes fotocopiarla y ya estarían tus coordenadas por todas partes. Y es mucho más cómodo que un token físico, además. Así es. Y este soft token que hemos desarrollado que se llama MiPAS, la verdad las cosas que está teniendo un excelente desempeño en la interrelación con el móvil y también con internet, porque se comunican, digamos. O sea, tú puedes estar autorizando una transacción, una transferencia por internet desde tu celular hecha en un computador, digamos, o bien directamente en el móvil. Y recientemente hemos incorporado MiPAS en WebPay. Por lo tanto, también puedes ahora comprar en comercio, ¿no es cierto?, y autorizar tus transacciones con MiPAS. Directamente desde el celular. Así es. Así que la seguridad en todos los aspectos es un elemento del cual hemos estado muy preocupados en el Banco de Chile. Bueno, la seguridad y además tiene muchos atributos digitales en la nueva página del Banco. Yo también soy usuario del Banco y uno puede observar, además del tema de las fotos, los avatars, la forma de navegación. Es muy en la línea de Airbnb, Uber, que yo soy un hincha de eso. Mira, hicimos un amplio benchmark internacional sobre las mejores prácticas respecto de cómo presentar una plataforma internet de banca, digamos. Vimos los mejores bancos digitales del mundo y tomamos lo mejor de cada uno y lo volcamos en la nueva plataforma. En la forma de cómo se presentan los menús, cómo se despliegan y finalmente cómo el cliente, ¿no es cierto?, puede acceder con pocos clics a lo que realmente, o con pocos touch en el celular, a lo que realmente necesita. Bueno, además, y complementando la internet, ustedes tienen un ecosistema de apps y de mini-apps que han sido pioneros también en este sentido en Latinoamérica y está muy interesante. Cuéntanos más de cómo ha sido ese proceso de desarrollo y puesta en marcha. Así es. Mira, la estrategia del banco no ha sido tener una sola aplicación con todas las cosas. Correcto. Porque nos parece que termina siendo muy complejo y termina siendo muy pesada también para los móviles. Entonces, lo que hicimos fue un poco generar mini-aplicaciones, de tal manera que cada cliente, en función de sus necesidades, vaya bajando la aplicación que más le acomoda. Que necesita, correcto. La aplicación central de nuestra suite es MiBanco, ¿no es cierto?, en donde está toda la información del Banco de Chile, que un poco asemeja la plataforma digital de internet, ¿no es cierto? Pero tratamos siempre de mantener la simplicidad, estos botones grandes, en las primeras pantallas, que no haya que hacer muchos tachos para llegar a lo que tú necesitas saber, ¿no es cierto? Bueno, y en MiBanco ya tenemos más de 550.000 usuarios activos. 550.000. Así es. Muy buen número. Y luego tenemos las aplicaciones que MiPAS, obviamente, se complementa, ¿no es cierto?, con MiBanco. Tenemos también MiCuenta, que es una aplicación que permite pagar las cuentas de servicio. Tenemos la aplicación MiPago, que permite hacer pagos persona a persona de forma muy rápida, digamos, a través de una lectura, un código QR, o a través de envío de un mensaje, ¿no es cierto?, con tu teléfono. MiBeneficio, que muestra todos los beneficios del programa de beneficios del Banco de Chile, de los dólares premios, ¿no es cierto?, que te permite interactuar con todas las alianzas. Entre paréntesis, acabamos de lanzar la alianza British Airways, a través de British Airways, así que estamos con ya cuatro aerolíneas para que nuestros clientes puedan disfrutar de sus beneficios. En fin, un sinnúmero de aplicaciones que los clientes, en función de sus necesidades, ¿no es cierto?, van descargando y van un poco auto-segmentándose, ¿no es cierto?, No es necesario una súper aplicación, sino que es a lo que yo necesito. Exactamente. Y estamos próximos a lanzar MiInversión, que va a ser una aplicación que va a interactuar mucho con el mundo de Banco de Chile Inversiones, y que viene a complementar un poco una falencia que tenía MiBanco, que era todo el mundo Inversiones. Inversiones. Así que... Perfecto. O sea, no lo hicieron dentro de MiBanco, sino que es una característica afuera. Les da mayor flexibilidad. Claro, pero conversan. O sea, tú dentro de MiBanco vas a tener un link a MiInversión para poder acceder a toda tu información de inversiones, tomar inversiones en depósitos, en acciones, en fondos mutuos, etc. Interesante camino. Y bueno, y esto me imagino que... No me imagino, nosotros hemos visto ahí que han tenido reconocimientos internacionales y premios internacionales. Así es, así es. Bueno, la verdad que hemos postulado a varios premios. Empecé a la Global Finance, que para nosotros es uno de los premios más importantes. Hemos sido elegidos como la mejor banca digital, la mejor aplicación móvil de banco en Chile, ya por segundo año consecutivo. Bueno, y esperamos este año con todas las innovaciones que te trataba, Ramón, nuevamente mantener ese premio. Qué bueno. Bueno, yo te agradezco y te lo felicito como Banco de Chile de todo lo que están haciendo. Me imagino que esto también ha sido un desafío cultural, estos cambios. Vemos al final, al fondo de esta entrevista que hay una nueva forma de trabajar también acá, hay una nueva forma de hacer desarrollo. Así es. Bueno, estamos en el Centro de Innovación del Banco de Chile. Como ven, atrás están todos los equipos de trabajo. Estamos trabajando con metodología Yail, lo que nos permite tener un Time to Market mucho mejor. Mucha gente joven que hemos incorporado al banco, gente de las nuevas generaciones que nos permiten crear, ¿no es cierto?, a una velocidad y con una visión diferente. Así que, bueno, de acá salido de este lugar, han salido todas las innovaciones del banco. Así es. Muchas gracias, Rodrigo, y muchas gracias por apoyar a Digital Bank y al diario financiero. Gracias a ti, Ramón. Y, bueno, invitamos a todos los no clientes a hacerse clientes del banco, ¿no es cierto?, para disfrutar de toda esta innovación digital. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, amigos. Nos vemos en un siguiente programa de innovación digital del diario financiero. Hasta pronto.